Música Preparado para verlo todo, yo te acompaño Enemigos están perdidos si tu conduces el carro Amigo mío, tu lo llevas yo disparo Estamos entrando en alocados tramos curvados Quieto, no corras tanto que nos la pegamos De algún peligro esa botella de nitro nos ha salvado Youtube es un paraje inexplorado Estaba claro, juntos hacemos que se pudran esos deformados Mucho cuidado con el coche Cada vuelta de campana me marea más que el ciego de una noche Mucho cuidado con el lago No sé qué es, pero sí sé que no saldremos precisamente mojados Youtuber y fan van codo a codo De cualquier modo, se complementan como uno solo Puede venir la tormenta a la recta interminable Que aquí tenemos el tanque con kerosene inflamable Youtuber y fan van de la mano Como un hermano, me comprometo a acompañarte No voy a dejarte caer Yo disparo y tú me llevas al final del nivel Yo turbo Torjamos un vínculo cercano Como un hermano, me considero de tu sangre Vamos a tener que correr El enemigo no tendrá piedad en aplastarte Me encontraba jugando, estaba echando unas partidas De fondo se escuchaba Ya está puesta la comida Yo soy un friki, siempre estoy con mis movidas Hasta aquí todo normal, hasta que el juego cobro vida Salí un zombi de la tele y luego secuestro a mi novia Con el fin de hacer la zombi y manejar su memoria Me adentré en el videojuego para conseguir victorias Y matar al boss final para acabar con esta historia Sube el buga, podemos conseguirlo Pero nunca sin tu ayuda Pisa fondo que no estamos en un... Chica, sí Quile a esos canallas, rollo Clásico Tan solo pulsa el nitro que los mato en este backflip Tal al oxido nicroso Ten cuidado que el lugar es peligroso Y la ciudad se ha vuelto oscura Tenemos que pasar cada nivel hasta encontrar todas las curas Si eres zombi, súbete y hagamos juntos más locuras Youtuber y fan van de la mano Como un hermano, me comprometo a acompañarte No voy a dejarte caer Yo disparo y tú me llevas al final del nivel Yo turbo Torjamos un vínculo cercano Como un hermano, me considero de tu sangre Vamos a tener que correr El enemigo no tendrá piedad en aplastarte Múntate en mi coche que vamos veloz Yo disparo, tú conduces a contrarreloj Acelera, acércame a este niño rata Que con mi disparo múltiple seguro que no escapa Llama a mezar y vamos a empezar a recordar Cada letra que mi cabeza decidió olvidar Pisa ese pedal a fondo, vamos, te rapa En este callejón oscuro, si no corres, te pillan, te mata Sígueme, vamos a este mundo animatrónico Cuidado con este veneno que produce cólico Broco nos ayuda, es parte de esta aventura Necesito dar este concierto, tengo que estar a la altura Bienvenidos, coge el turbo, la gasolina escasea Busca la zona secreta, no hay quien me vea Recorro las azoteas de toda la ciudad Dime qué es lo que quieres hacer, que lo podemos lograr Youtuber y fan van de la mano Como un hermano, me comprometo a acompañarte No voy a dejarte caer, yo disparo y tú me llevas al final del nivel Yo turbo Torjamos un vínculo cercano Como un hermano, me considero de tu sangre Vamos a tener que correr El enemigo no tendrá piedad en aplastarte Youtuber y fan van de la mano Youtuber y fan van de la mano Como un hermano, me comprometo a acompañarte No voy a dejarte caer Yo disparo y tú me llevas al final del nivel Yo turbo Torjamos un vínculo cercano Como un hermano, me considero de tu sangre Vamos a tener que correr El enemigo no tendrá piedad en aplastarte